Hola mis queridos amigos, seguidores de la página de las aventuras de Ceci. El día de hoy voy a hacer una comida súper rica, súper saludable y súper nutritiva. Miren que tengo aquí un rico y delicioso pescado salado, un lisa. Muchos de ustedes, no sé cómo lo conozcan, pero aquí más le decimos pescado salado. Un lisa, súper rico, miren. Lo he dejado aquí desaguándose para que no tenga mucha sal. Y voy a hacer un rico seco de saliza acompañado de un rico molido de guineo. Miren, aquí tengo los guineos y vamos a hacer una rica comida. Vamos a ver, vamos a empezar a pelar los guineos para cocinarlos. Miren los guineos se los pela así, son suavecitos. Se los pela directamente con las manos. Algunos los pelan con el cuchillo, pero yo directamente con las manos porque son bien suavitos. Súper fácil de pelarlos, son guineos de aquí de la huerta. Y los vamos a ir pelando. Los vamos a poner en una olita ya con agüita para que no se nos vayan haciendo negros. Entonces los vamos a poner con agua en una olla que no se nos hagan negros, ¿ya? De ahí los vamos a ir pelando y los cocinamos para hacer el rico y delicioso molido. Luego vamos a lavar la aliza y así vamos paso a paso haciendo nuestra rica y deliciosa comida. Ya vamos a ver cómo va a quedar. Nos va a encantar, nos va a gustar. Porque es algo muy saludable, muy rico. Es una comida de campo, como acá siempre se la comen. A la aliza es súper rica. Algunos la hacen frita. Bueno, la pueden hacer de diferentes maneras. Pero en este caso la voy a hacer en un seco. Un seco o un estofado, como ustedes quieran llamarlo. Es muy saludable. Vamos así pelando los guineos y seguimos. Ya están listos los guineitos. Hemos parado aquí con un poquito de agua. Les tapamos y que se cocine. Aquí también tengo lo que es un poquito de arroz. Estoy haciendo para acompañar con la rica aliza. Y así ahora vamos a lavar la aliza ya. Vamos a proceder a lavar la aliza. Miren, vamos a sacarle así las escamas. Es suavita, como ya está remojada, es bien suavita. Sale nomás, no pasa nada. Ven, con un cuchillo bien finito, lo vamos a ir sacando. Ven, es súper fácil. Muy rica. Vamos así haciendo. Ya tenemos listo nuestra aliza. Miren, está súper rica. Ya está. Ahora vamos a cortarla en pedacitos para poder hacerle el preparado. Vamos a cortarla. Ustedes pueden cortarla del porte que ustedes quieran. Depende de las cantidades que quieran sacar. Y le vamos a hacer grandecitas porque... Que queremos grandecitas, miren. Solo somos cuatro. Y en la casa, entonces vamos a hacer pocas cantidades. Y así es como ya tenemos lista nuestra aliza, cortadita, picadita. Para prepararla. Entonces vamos a ver un sartén para seguir haciendo lo que nos falta. Vamos a ver. Tenemos listo lo que es un ajito. Un diente de ajo grandecito. Tenemos aquí tres cebollitas. Como ustedes pueden ver, no son muy grandes. Así es que yo le voy a poner tres cebollitas. Para ello vamos a picarlas. Ustedes las pican como ustedes quieran. Yo las pico directamente ya en el sartén. Y ya como ustedes saben, a mí me encanta picar en la mano. Yo acostumo picar la cebolla en la tabla. Ya la técnica hace que yo pueda picarla más rápido. Directamente en la mano y en el sartén. Entonces picamos toda la cebollita ya para hacer nuestro refrito. Y poderle hacer el pescadito o la aliza. Entonces, lo vean que esto nos sale súper rico. No hay necesidad de ponerle nada más. Solo con ajito y cebolla les queda muy bien. Pero, en esta ocasión, yo sí le voy a poner un tomatito. El tomate le hace un saborcito también rico. Un color medio rojito. Y sale el juguito un poco espesito. Entonces, para eso yo sí le voy a poner también lo que es un tomate. Ya, ponemos el ajo, la cebolla. Y le vamos a poner un tomatito no muy grande. Yo le pelo porque a mis hijos no les gusta la cascarita. Entonces, no pelamos. Para que salga el juguito del pescado. Salga un poco espesito y hace rico también. No, 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 no le quita el sabor, nada de eso. Y con ajo y cebollita también les queda perfecto. Entonces, pues, ustedes escogen como a ustedes les gusta. Pueden hacerla así, de diferentes maneras. Como a ustedes más les gusta preparar. Y vamos a refreír esto para ponerle ya el pescado. Bien, ya hemos parado la paila o el sartén, como ustedes lo llamen. Le ponemos un chorrito de aceite para poder refreír. Y ahí le vamos a poner un poquito de cúrcuma. Miren, un poquito de cúrcuma. Y se hace y se come saludable. Y como no puede faltar para una buena sazón, un rico sazonador de ceci. Miren, es de ceci y es el mejor. Esto le da un toque medio picoso porque este sazonador tiene pimienta. Y le hace un rico sabor. Entonces, vamos a refreírle. Vamos a ver cómo queda, miren, cómo se hace el refrito. Miren, ven ahí. Vamos a refreírle que se dore un poquito la cebolla, que sale el sabor del ajo. Y el tomate también se deshace ahí. Luego vamos a ponerle lo que es ya nuestro pescado lista. Ahí le estamos refriendo bien. Baja llama, le freímos un poquito más la cebolla y el ajo. Y así vamos a seguir. Ya está, miren. Ya está bien, bien, acueratito. Ahora le vamos a poner ya la lisa. Vamos a ponerle ahí. Recuerden que no les puse sal porque la lisa ya viene saladita. Entonces, vamos a ir viendo, pues ya. Si no se ha desaguado muy bien, pues le ponemos un poquito de sal. Y si no, ya no hace falta porque como general ya viene, ya está saladita. Ahí le ponemos la lisa, le ponemos un poquito de agua. Y eso, como es bien saladita, ahí le dejamos del hervor. Le vamos a poner una tapita. Le tapamos, ya está. Ahí le dejamos por unos cinco minutitos, ni tanto, y ya está. Ya ha pasado el tiempo necesario. Vamos a ver cómo está nuestra rica lisa. Miren que bien. Le tiene poquito juguito. Ya está cocinadita. Si ven que es así tan fácil, tan rápido. Ven, cómo pueden hacerlo ustedes. Yo ya me he adelantado haciendo el molido. Tengo el molido aquí. Entonces, ya ahora vamos a servir. Le apagamos porque ya está. Perfecto. Perfecto. Vamos a servir y vamos a ver cómo nos queda. Bien, ahora vamos a ver cómo me quedó el plato ya servidito. Miren, miren, miren. Miren cómo me quedó. Miren esta delicia de plato. Una rica lisa, como ustedes pueden ver, acompañada de su molito de guineo verde. Y también tenemos aquí una tacita de café. Así es que, mis queridos amigos, espero que les guste. Espero que ustedes también lo hagan, como lo hacen en sus casas. Hay muchas maneras de hacer, pues. Y espero que les guste. Yo voy a degustar porque este es mi plato preferido, mi plato favorito. Chao, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video de Las Aventuras de Cés. Comenten y compartan. Bye, bye.